Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Pagas Vision, lo mejor en tecnología digital para usted Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí Nuestra lupa informativa ahora se enfoca en Venezuela Sabemos muy bien que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Se ha dedicado a acorralar a los medios de comunicación social tradicional Como quizás resultado de esto Hemos visto que los medios alternativos a través de la internet Son los que sirven para informar a la ciudadanía A la opinión pública de lo que ocurre So pena del riesgo de que pueda quizás haber algún tipo de información no confirmada Para eso, quizás lo recomendable siempre es Seguir a las plataformas ya de medios tradicionales y conocidos Sin embargo, hemos visto que ahora el Tribunal Supremo de Justicia Ante una serie de hechos que están resultando totalmente impunes Ante el sistema judicial venezolano Como son los linchamientos Y como son también los saqueos Que ya no son intentos de saqueo Sino que son hechos de facto como tal Ha prohibido que se difundan imágenes Videos y contenidos informativos Que tengan que ver con este tipo de hechos tan lamentables Puesto que sabemos muy bien que los organismos de seguridad de estado No pueden responder ni siquiera ante el hambre y la desesperación Que ocurre y se registra en Venezuela Esto en respuesta ante unas demandas judiciales Que existen en contra de medios como La Patilla y Carauta Digital Para analizar esta situación tenemos a un invitado muy especial Amigo de la casa también, se trata de Carlos Correa Él es el director ejecutivo de Espacio Público Quien se encuentra desde Venezuela a través de Skype Para analizar un poco esta censura institucional Y a través de la institución Del aparato de justicia venezolano Una vez más se le da un golpe certero A la difusión libre A la expresión, a la información A ese derecho contemplado en nuestra Carta Magna Y en tantos acuerdos internacionales Que ha suscrito el gobierno de Venezuela Para evitar que se den cuenta en Venezuela En la comunidad internacional Lo que está sucediendo, Carlos Es así Aló, Carlos ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí te escucho Perfecto, Carlos El planteamiento era Que estamos ante un nuevo intento Certero en esta oportunidad Por parte del aparato judicial venezolano Para tratar de ocultar Este desastre que se registra en Venezuela Ante la falta de operatividad De los estados, de los aparatos Y de las instituciones del estado Mira, es una sentencia básicamente Que prohíbe la difusión de videos ¿No? Una persona, un abogado Metió una demanda Y esa demanda solicitó Que se prohibiera la difusión Transmisión, dice por cierto De videos relativos a Linchamientos o intentos de linchamiento ¿Cuál es el problema de esta sentencia? Bueno, básicamente Esta sentencia define Si la sociedad venezolana Puede ver eso o no Porque presume Que si La sociedad ve esos videos Va a actuar De la manera en que está viendo Lo que ocurre en esos videos Que efectivamente son videos Que pueden herir la sensibilidad De algunas personas Entonces la sentencia No solo se queda ahí Sino que prohíbe la difusión a futuro Es lo que se llama En el ámbito de la libertad de expresión Censura previa Y claro Esto es un mecanismo de censura inaceptable En términos de los estándares De libertad de expresión Es una de las primeras sentencias Que se mete con el tema De las plataformas digitales Y nos preocupa Que mañana puedan decir Que por ejemplo Las colas Generan su sobra O que transmitir videos Sobre testimonios En relación a la falta de medicamentos Puede generar inquietud O va a poder generar malestar En las personas Entonces es una sentencia De censura Que es contraria A los estándares De libertad de expresión Claramente Carlos Si bien es cierto Que quizás Desde el punto de vista ético A veces Estas imágenes Cuesta Quizás soltarlas A la opinión pública Por lo sensible Que puedan ser Sabemos muy bien También que hay medios De comunicación A través de plataformas Tradicionales Que tienen la discreción De sombrar un poco De matizar un poco La crudeza De estas imágenes Entendemos que son hechos Que no se pueden ocultar Entendemos que Se trata De reacciones De la opinión pública Que están midiendo Quizás La tolerancia Puesto que sabemos Que ya para nadie Es un secreto Que la sensación De inseguridad Es reinante Ante la falta De operatividad De este tipo De organismos Entonces Se trata De una escalada Que se inicia Por esto Y como bien Tú lo dices Entonces Más adelante Posiblemente Van a evitar Que podamos Grabar Los venezolanos Una cola Que podamos Tomar ese testimonio O que incluso Se transmitan A través de las Plataformas digitales Y en vivo Como se está haciendo Ahora A través de Plataformas alternativas Las manifestaciones Que se están realizando Todos los días En Venezuela Y donde Constantemente Tanto la Guardia Nacional Como la Policía Nacional Bolivariana Y así como también Adectos al oficialismo Están atacando A los opositores De una manera flagrante Mira Yo creo que Tú acabas De colocar un ejemplo De lo que podía haber hecho Este tribunal El tribunal podía haber dicho Miren Este tipo de imágenes Que tienen alto contenido De violencia Deberían colocar Una advertencia previa En la que Bueno Este material Puede herir La sensibilidad De los espectadores O sea Que la gente ya sepa Que puede encontrar Con unas imágenes fuertes Eso por ejemplo Se podría haber hecho Y no prohibir Es decir No tomar la decisión Por uno Es decir Por cada una De las personas Entonces el tribunal Se mete A definir Si eso afecta O no afecta Si eso hace daño O no hace daño Como si las personas Fueran adultas Es decir Porque Bueno Si esto prima Como dice la sentencia En la percepción Que tenemos Bueno Porque no se prohíbe El libro Fuente Ovejuna ¿Por qué no Se prohíben Las películas Que de alguna manera Muchas veces También tienen Contenido violento Es decir La prohibición No es el mecanismo Muchas veces El debate O la exhibición De escenas muy fuertes Han traído Sensibilidad Y definición De políticas Por ejemplo Cuando se han visto La actuación De cuerpos policiales Que han golpeado Fuertemente A una persona De origen hispano O a una persona De color Afrodescendiente O en el caso Del comportamiento De las fuerzas militares En determinados lugares Es decir Esas imágenes Son las que han logrado Decir Mira aquí está pasando Algo muy grave Esto hay que cambiarlo Entonces La prohibición Sin duda Es el peor De los caminos Y La sentencia No hace más Que ratificar Una política Que hemos venido Siguiendo En los tribunales Que básicamente Es castigar A quien difunde La información En vez de atacar Y resolver El problema De fondo Y nosotros En el movimiento Derecho humano No ahora Hace ya más De seis meses Dijimos Este tema De los linchamientos Hay que atenderlo El Estado Tiene que resolver Este problema Pero no es sobre La prohibición Que lo resuelve Al contrario La prohibición Lo que hace Es invisibilizarlo Carlos Te invito a que te quedes En la próxima parte Con nosotros Puesto que todavía Tenemos de qué hablar Y consultar Con la organización En espacio público Ante diversos hechos Que se han registrado En nuestro país En torno A la violación constante De los derechos humanos De las libertades civiles Y en este caso De la censura previa Que se ha establecido Ya desde el punto de vista Institucional A través del Tribunal Supremo de Justicia Ya venimos Carlos No se aparten Ya venimos con más De Dígalo Aquí Dígalo Aquí Dígalo Aquí Dígalo Aquí